a ver si me acuerdo cómo iba esto el bueno fuera es bueno salir por el exterior después de la mejor opción lo pasa que no sé por qué aquí el primero sale por el interior tío ya es un cagadón pero si aquí tiene mejor por fuera y si sales con embragues como sales en su vida bastante hombre o sea no falta que lo aguantes mucho pues si lo cuesta arriba no patina tanto uy un red bull posición 20 minutos jose venga permanece concentrado ya venga a fondo hostia este oh vete al interior en el lado izquierdo libre a la izquierda por la izquierda hostia ha mandado por detrás ya ya he visto al tonta lava nadie a la izquierda bueno está bien el alemón a la izquierda no 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 nos Y ya está. las bolas interrumpese una primera vuelta de señor hulu focus por favor aguanta la broma dos vueltas posición 5 voy por atrás se ha estado yo mirando por delante si se ponen a pelear un poquito les alcanzas el primero y segundo van fuertes esos ya se han pillado pero a estos dos igual les pillas a mi lo que me preocupa es acabar mi carrera ahora mismo no, 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 tercer puesto lo tienes ahí mira, mira, se está andando, se está andando oh, cuidado, eh, cuidado, cuidado ala, uno menos el segundo se salió en curva Stirling han sacado bandera amarilla hola, otro hola ha habido un incidente en Colina del Pado bueno, pues ya está, jolubo, lo que te decía, un tercer puesto ahora si eres tu carrera calla cabrón posición 3 has hecho un tiempo de vuelta de 1,26 punto 1 te estás dejando un segundo del mejor tiempo hecho hasta ahora en el primer sector hay un incidente en druidas este 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 es doblado no se si, si, si es izquierda libre vale, se ha quitado bien bueno, se ha metido en segundo el Potter que? se ha metido en segundo el Potter no lo pongan ahí no lo pongan ahí ah, que mal venga, yo le ayudo al primer sector y tu Alejandro el tercero la silencia hacia atrás está desmeruyendo, siendo de 1,2 segundos voy a confianza ya en esta apuesta que ya las ruedas están bien y puedes apretar un poquito más el primero está en el box el austen de atrás a ver que este me va a pillar si, a ver como se porta el que va primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1,25 punto 1 posición 2 en esta vuelta has hecho un tiempo de 1,26 esto no cubra, esto va a ir a lo tuyo nadie a la derecha se ha producido un incidente en ruedas venga venga jose vamos no pasa nada la recuperaremos buena puta madre pues mismo puesto en la posición claro era el segundo esto finaliza en 15 minutos jose que carrera más loca no si joder te has quitado tres coches creo pues se han tropeado a ellos solos lo que decíamos de tocar un poquito el césped con el pedal a tope y hasta luego no ay 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 aprovecha la alfombrita y de delante está aumentando la distancia la tercera enlazada es un peligro si porque no hay alfombra y por roces trompo el que va primero acaba de hacer un tiempo de 1,24.8 el tercero el tercero el tercero el tercero a ver el cliente el de atrás ha hecho el 25 4 lo has hecho 25 2 haciéndolo malamente o saque no voy a darte mucha guerra este día se mantiene los 2 con 2 pues sí controla de tiempo que vamos yo creo que éste no bueno me voy a quitar la parte de arriba el espacio y te quitas todo el que se posiciona delante acaba de hacer un tiempo de 1 24 punto 4 tu tiempo en esta última vuelta ha sido de 1 25 el igual es más la toma fatal el tío la toma encerrada el que viene por detrás está recortando tiempo siendo de 1.9 segundos no se acerca si pira tira al niño detrás el clen así que se va a pelar desconegue contigo si si se van a pelar ya como mi polla en tu ya está mirando el retrovisor el tío así que ha habido un incidente en curva de granja el primer sector lo has hecho 0.7 más lento comparándote con el mejor tiempo si va muy bien lo he estado probando hay un incidente en surges y 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 10 minutos para finalizar José El nivel de combustible es perfecto Llegas hasta el final El tiempo de tu última vuelta es de 1.25.9 Ha habido un incidente en Curva Graham Hill Vale, 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 no pasa nada No, es que me había salido yo antes Se me traba muy la mala Ah, bueno, vamos a ver la mejor curva posible Sí El atrás la ha cagado ahora, ¿eh? Listo Y se van a poner en paralelo Uy, casi se tocan Nada, porque mantengas Porque mantengas ese ritmo Es suficiente José, sigue así Esto pinta bien Puesto 2 Puesto 2 Pues entonces ya que te has encontrado ahí atrás En la posición En la posición Está en boxes ese tío Es que no me acuerdo cómo se sacaba el relative aquí en bot Se podía sacar Dos segundos Y no sé cómo Segundos Pues es que no sé cómo No sé cómo No sé cómo No sé cómo Segundos ¿No es oficial esta carrera? Sí, lo que pasa es que los de Watt se nos pone un oficial, pero es oficial. No sé por qué lo ponen los espectadores. He gastado la mitad de gasolina que tenías en el depósito. Buena vuelta, la mejor que has hecho hasta ahora. Bueno, la segunda curva se ha molestado un montón. Y se les ha pegado otro atrás, ya son tres. Hostia, que mal he tomado esta. Para subir a quinta en la entrada. Vuelta a once ahora, ¿no? Sí, ¿cuántos son? Son quince, creo. Estás haciendo tiempos de vuelta consistentes. Cuatro minutos. Solo cinco minutos más y terminas en el podio. Te quedan diez minutos de gasolina. Apuradita. Demasiado. He tenido que hacer levantar. En el primer sector ha sido 0.5, más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. La temperatura del asfalto está subiendo, y está ahora a 39 grados. ¿Cómo vas los tracks? No lo sé. Creo que uno, pero... Aquel toque con alguien... Ah, coño, es verdad. Igual te ha dado un por cuatro. Sí. Hostia. El que se posiciona detrás está a un tiempo de 1.7 segundos. 1.6. Vale, vale, le está atacando, ¿eh? Se ponen en paralelo. El sexto está llegando a la fiesta también. El de delante se va distanciando de ti, estando ahora a 11 segundos. Me ha costado al Nino Bravo, ¿no? A ver, el Nino Bravo, pásale al Glenn. Dos minutos para terminar. Se me ha quitado, hombre. Este me pide. A ver, el Oscar va muy rápido ahora, ¿eh? Lo va a pillar también. Sí. ¿Qué lo tienes, a uno? ¿A Nino? Dos. Uno con dos. Venga, pues a ver si puedes mantenerle fuera de... Última vuelta. ...fuera de remufo. No, pues nada. Si no cometes errores, ese es tuyo. Vale, vale. José, una vuelta más y coges podio. Tu tiempo es de 1.25.3. No, no, no. El segundo. No me jodas. Despacito, despacito. ¡Mierda! Tío, no me jodas, que... Rabia, hostia. Es que ya termina en dos minutos. Cuidado, vale. Puta madre. Bueno, tío. Está mal. Está agrada, mal, joder. Seguida haciendo el 8-9. ¿Qué opuesto estás? Eh, no lo sé. El segundo se ha salido de la pista en Colina del Paddock. Bueno, igual de bien, joder. El primero se salió en... Quinto, ¿no? Vuestro 5. Has estado muy bien. El quinto de verano. Bueno. Cago en la hostia. Bueno. Es culpa de Rubén, porque ha dicho, si no cometes errores, he pensado, mierda. Ya, 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 tío. Me ha cagado. No fueste histérico. Ya te digo. No fueste histérico. Ya te digo. Si no cometes errores, es tuyo. Bueno. Estaba esperando que hiciera esa curva para la recta de atrás y te va a decir, si lo tienes a 0,5, ya hay posibilidad de adelante. No, no. Si no llego a cometer ese error, no creo que me pillase. No, porque solamente te podía pasar esa recta, si no, ya es imposible. En la azada, si la siguiente ya no... ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Que se ha abierto muy pronto? No lo sé. Yo creo que ha acelerado demasiado pronto con el coche torcido. Es que esa curva es muy puta, tío. Es muy puta, sí. Hay que ir a medio gas hasta el final. Y creo que ha sido eso. Sí, en los vídeos lo que he visto es que ponen como el coche muy, muy recto desde fuera. Se abren un montón y cuando ponen el coche recto aceleran a tope. Claro. Claro, ya no tienen que girar el coche casi nada, pero hacen una curva súper abierta. Así como estabas tú, que este igual te atacaba, claro, ahí no te puedes abrir tanto ya. Sí, 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 sí.